Estamos aquí en Killing Floor 2 con un nuevo contenido gratuito con muchas y suculentas novedades como un modo infinito que más explicaré más adelante tenemos también varios mapas nuevos 2 sector mortal que es sólo para este modo nuevo modo infinito de oleadas infinitas y el power core núcleo de poder que es un tipo al descendiente mapas cortos y que cada ronda cambian también tenemos tres armas nuevas la mag 10 un clásico del primer Killing Floor el cañón del Husk y la AF no sé qué la 1911 doble para que nos entendamos también han rediseñado el Cloth Alpha le han puesto como el Krampus le han puesto armadura y ahora se llama Rioter y es básicamente igual vamos tenemos también lo típico objetivos de evento ticket de evento aquí tenemos los objetivos a ver dónde están los objetivos del evento diarios semanales y estacionales de evento que yo ya los he conseguido todos y os explicaré cómo conseguirlo fácilmente fácilmente entre comillas y lo más importante para mi gusto un nuevo personaje jugable que es el dar creado robótico aquí tenemos varios de la skin esta es la de nivel 20 el objetivo estacional del evento el nivel 20 que es el que más me gusta el nivel 30 25 es el dorado vamos a irlo para que lo vayáis viendo que a mí no me gusta nada el dorado muy gitanesco para mi gusto tenéis el dorado que no me gusta la verdad el sangriento es el que me gusta a mí me gusta el de nivel 15 el calabérico este mola a mí la verdad que me mola bastante también está guapo nivel 10 el normal que es blanco entero lo voy a poner pero tampoco tiene mucho más que ver y el nivel 5 que para mi gusto es uno de los más chulos también el tercero más chulo la verdad el estibador tipo zona de peligro la verdad que me gusta y ahora os explicaré cómo conseguir estos trajes que sólo se podrán conseguir en la duración de este evento de manera fácil entre comillas tickets de evento como es normal en killing floor 5 tickets normales un skin al azar comerciales y un ticket dorado pues un skin al azar también y para conseguir los eventos los eventos los skins estacionales lo mejor es realmente jugar offline la partida tipo partida cogemos el mapa sin fin que es un mapa fácil ahora lo veréis que activa trampa solo subo y baja barrera acortando agrandando el mapa y cortando rutas es normal la dificultad más baja no importa la dificultad y la especialización recomendada evidentemente es berserker con escaramuzador que es la que te recupera vida poco a poco aquí tenemos al mapa power core ya vemos que es bastante pequeño que activan trampas en este podemos activarlas nosotros y este es un mapa creado por la comunidad uno de los dos nuevos la verdad que es el que menos he jugado pero está, está chulo este es un mapa esto se hace tener un mapa que hice el mapa necesito por defecto o el que más me gusta de este modo sector mortal, que parece una especie de sitio de entrenamiento para un Dar el nuevo personaje robótico, versión militar tenemos aquí diferentes tipos de oleadas las oleadas múltiples de 5 son contra jefes y tenemos una IA bastante cabrona inteligencia artificial que es bastante cabrona con nosotros y la verdad que es bastante sencillo sacárselo con Berserker, con la habilidad de escaramuzador que os he comentado, que va recuperando vida siempre tienes que estar en movimiento intentando buscar rutas de escape que no te encierren los Zed y con el destripador bastante fácil una vez lo consigue hay bastantes cajas de munición por todos lados también y como ya he dicho podéis jugar solo offline solo en nivel normal y si sois nivel 25 de Berserker ya muy malos tenéis que hacer para no sacarlos tenemos aquí también diferentes trampas que se activan diferentes coleccionables y diferentes oleadas no solo hay oleadas de jefes ni oleadas normales de Zed digamos también hay a lo mejor no han salido como oleadas como esta de eventos semanales terror enano o los que explotan al mantarlo o oleadas como esta que es solo de Blood me salió una jugando contra 6 personas de solo los Craigs que eso y su chungo de pelota pero estaba bastante entretenido está muy guapo porque a nivel que a medida que vas avanzando de nivel de oleadas te toca oleadas más raras y más chunga evidentemente aquí tenemos una oleada también sola de Husk bastante curiosa y aquí tengo ya la batalla final terminando de rematar a los Husk contra la oleada número 25 para conseguir el último skin y skin dorado de este compañero robótico ahí os la dejaré para que las veáis pero el truco ya sabéis dar vueltas y matar a distancia dentro lo posible intentar no veros rodeados un arma grande puede darte seguridad pero no te salvará el hecho de que tu supervivencia sea un logro es penoso como tú sigue usando la cápsula intentaré pillarte los dedos con ella te quedan 10 segundos de vida boleada número 25 10 segundos ¡Gracias! 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 ¡Y voilà! Ya tenemos todos los skins del evento estacional para nuestro amigo robótico Dar de manera fácil ¡Gracias!